RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en contacto con el profesor Lucio Castro, quien es el secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú, SUTED, y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Hola, profesor Lucio Castro, qué gusto saludarlo. Tengo usted buenos días, muy amable. José, muy buenos días. Al contrario, agradecerles a ustedes la oportunidad y siempre por intermedio de ustedes, un abrazo, un saludo muy afectuoso a los maestros, a la Universidad de Educación y a la opinión pública. Están convocando para mañana una movilización nacional, profesor. ¿En qué consiste esto? ¿Cuáles son los ejes principales de las demandas? Hay dos puntos centrales que motivan la movilización nacional del día de mañana. Uno primero, que corresponde a la necesidad de que se respete la ley. Estamos exigiendo al Ministerio de Trabajo, al Poder Ejecutivo, que instale ya las comisiones de negociación colectiva, que son justamente la expresión del diálogo que debe darse entre el empleador, que es el Estado, y el trabajador, y que debe permitir la discusión de las exigencias que tienen los trabajadores con relación, en el caso de la educación, de la educación y de los derechos que están en juego exigiéndose. Esto está siendo postergado, a pesar de que la ley ya ha sido emitida el año pasado, a pesar de que el reglamento ya ha sido emitido, se necesita implementación ya, y ahí hay un nivel de postergación y de extracción e incumplimiento de la ley. Por eso nos movilizamos. Y el segundo tema tiene que ver con un proyecto de ley formulado por el SUTED, planteado al Congreso de la República, que fue aprobado el año pasado por el Congreso anterior, que este año también ha sido aprobado por este Congreso, por su pleno, y ya lo remitieron para la firma al Presidente de la República. El Presidente tiene 15 días, ya va a culminarse el plazo y no lo firma. Y la movilización es justamente para que promulgue la ley que reconoce este derecho y beneficio para los trabajadores de educación. Esta ley va a significar en nuestro convencimiento dignificación, revaloración y manifestación innegable de reconocimiento a los derechos de los trabajadores. Por eso consideramos que el Presidente de la República, más siendo maestro, debe firmar y demostrar que reconoce el derecho de los maestros y aunque le cueste por ser un proyecto elaborado por el SUTED, tiene que firmarlo. Usted se está refiriendo a la promulgación del 100% de la CTS, ¿no? 100% de la CTS, la modificación del artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial, la 29.944. Ahora, yo quiero incidir un poco en este tema de la instalación de la Comisión de Negociación Colectiva, ¿no? Toda vez que hace unos días ustedes llegaron hasta el Ministerio de Educación, tengo entendido que se reunieron con el Ministro Cerna, ¿no? ¿Va a reunirse con el Ministro sobre este pliego, sobre esta negociación colectiva como interlocutores directos? Nosotros somos, como tú lo has dicho muy bien, José, el representante e interlocutor directo de los trabajadores de la educación a nivel de docente y auxiliar de la educación por ser el sindicato mayoritario. En la negociación colectiva o en el tratamiento de las exigencias de los trabajadores y para mejorar sus condiciones laborales y para solucionar también problemas de la educación, interviene el CUTED e interviene el Ministerio de Educación. Esta comisión ya ha debido instalarse. No entendemos por qué el Ministerio de Educación lo posterga, lo desatiende y la movilización es justamente para hacerle reflexionar en el sentido de que el comportamiento de las autoridades debe ser de respeto irrestricto a la ley. Eso esperamos que suceda con la movilización del día de mañana. Pero en la última reunión, ¿qué les dijo el ministro? ¿Algo tuvo que decir? El ministro señaló que él era respetuoso de la ley y si la ley lo establecía, él iba a instalar esa mesa de negociación ya. Lamentablemente no lo viene haciendo. Esperamos que... Ahí se ha presentado, lo cierto también es el tema de la incertidumbre en ratificaciones o no del cargo del ministro por la crisis habida y que en todo caso persiste y hoy consideramos que ya liberado de algunas tensiones tiene que evidenciar su respeto a la ley e instalar esa mesa de negociación colectiva convocar a las partes, en este caso el SUTEP y la representación del Ministerio de Educación para empezar a abordar temas como el incremento de remuneraciones el tema del retorno a la presencialidad el presupuesto para educación mejores pensiones para los trabajadores, etc. ¿Normalmente cuándo se instala esta comisión de negociación, profesor Castro? Mira, se supone que pasado un plazo razonable que está por encima de los 15 días de haberse presentado el fiego reclamo, el fiego reclamo lo hemos presentado el 30 de enero y a este mes se está terminando y no hay convocatoria. Ahora, vayamos a otro tema que ustedes también están presentando observaciones ustedes dicen no al 100% del aforo y esto tiene que ver justamente con la situación la infraestructura de centros educativos ¿Ustedes están elaborando algún informe para alcanzarle al Ministerio cuál es la real situación de los centros educativos sustancialmente en zonas rurales del país? Mira, la estadística te describe la situación de la infraestructura en el país te dice que el 21% de instituciones educativas en el país tienen que ser destruidas y levantadas de cero el 39% de instituciones educativas deben merecer una reparación sustantiva y encuentras también que hay cientos de instituciones que ya fueron destruidas con proyectos para su levantamiento nuevo y que los proyectos se han cortado las empresas abandonaron, etc. O sea, hay una incertidumbre completa y esto es responsabilidad no de los trabajadores no del padre de familia es responsabilidad del Estado y del gobierno y tiene que ver con la distribución inmediata de presupuestos y tiene que ver con la coordinación intersectorial para evitar que haya dificultades en el retorno a la presencialidad en cada institución de acuerdo a su realidad no puede haber un 100% de aforo máximo si estamos en pandemia máximo si estamos en tercera ola máximo si debemos tener todavía los protocolos y cuidados para asegurar la salud la integridad, la vida misma entonces es una irresponsabilidad señalar que hoy de manera natural debe darse el aforo del 100% nosotros consideramos al contrario que por ahí se tiene una explicación económica el distanciamiento social las normas legales publicadas señalan que debe haber un metro de distancia entre cada alumno significa que si en un salón en un aula habían 35 alumnos hoy no van a haber más de 20 esos 15 alumnos van a requerir de un profesor de un auxiliar de un administrativo y eso se tiene que garantizar mediante contratación y el Estado y el gobierno hasta ahora no tiene y esa es su responsabilidad la cantidad las necesidades exactas que debe manejar y debe cubrir no quiere cubrir ese proceso de contratación la lógica es el ahorro fiscal y con esa mirada no se avanza ni se atiende los problemas que tiene la educación y que tenemos en esta pandemia usted está tocando un tema que no se está abordando hace unos días hemos conversado con el director de la unidad de gestión educativa local en Tarapoto en San Martín y él nos explicaba que debido a la migración de estudiantes de colegios privados a colegios públicos los afueros van a tener que limitarse ¿no? un número determinado en las aulas probablemente también ello implique desdoblar los turnos educativos y por lo tanto se requiere mayor número de docentes pero parece ser que no se habla este tema de la contratación de docentes ¿no? entonces ¿cómo se piensa suplir? ¿qué información tienen ustedes? Mira esa es justamente nuestra duda nuestra inquietud nuestra preocupación nosotros cuando hemos conversado con el ministro le señalamos la necesidad de que recabara de manera inmediata la información sobre las necesidades sociales las necesidades de recursos entendiendo que había necesidad del distanciamiento social a aplicarse en las instituciones educativas ahora ya no habla de necesidades para en función del distanciamiento ahora simplemente dicen aforo 100% y eso tiene como una lógica una dirección ahorro no gastar no contratar a asignar alumnos prácticamente poniendo en peligro la vida y eso no puede ser el comportamiento más responsable de parte del gobierno para ustedes que suelen recibir información de todos puntos del territorio nacional desde la zona más alejada en zona de frontera en zonas altoandinas en la zona de costa litoral ¿cuál es la percepción que tienen los docentes los directores los profesores los propios padres de familia ¿se van a reanudar las clases con normalidad o solamente es un efecto mediático que está utilizando el gobierno es decir se normalizan las clases presenciales o semipresenciales ¿usted qué piensa? nosotros en atención a la realidad señalamos que aquí lo que se va a se está manifestando desde el tratamiento mediático del tema que la realidad va a obligar a que en pocas instituciones educativas del país haya presencialidad y que tengamos que seguir desarrollando la semipresencialidad por eso es que desde el primer día vil de marzo en que los profesores de auxiliar de educación vamos a estar en nuestras instituciones la orientación es que coordinen en atención a la realidad se establezca los pasos y el camino a seguir y el tener en cuenta la realidad pasa por observar la infraestructura educativa pasa por observar el tema de herramientas tecnológicas en la institución pasa por observar ese tema de las vacunas en donde no se está desarrollando esa campaña intensa de sensibilización que recomendamos como usted al ministerio para asegurar la vacuna de los menores ahí hay porcentajes que preocupan de alumnos que todavía no son vacunados y eso que va a generar preocupación en los alumnos vacunados con seguridad contagios entonces ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte muy rápido y eso generalmente es responsabilidad intersectorial del ministerio de salud ministerio de educación etcétera ¿están solicitando ustedes una reunión próxima con el ministro Cerna? estamos nosotros a partir de la movilización del día de mañana hemos remitido un oficio al ministerio de educación a efecto de solicitar la instalación inmediata de la mesa de negociación colectiva y nosotros consideramos que ese sería el mecanismo para conversar y empezar a tratar los problemas del magisterio los problemas de la educación muy bien profesor Lucio Castro como siempre yo le agradezco la amabilidad de esta comunicación con RCR Rete de Comunicación Regional y le dejo los micrófonos mañana tienen una movilización para que haya la invitación a sus colegas docentes a los maestros a los auxiliares del país en el caso de Lima metropolitana el día de mañana nos concentramos a las 9 y media de la mañana en nuestro local sindical Jirón Camaná 5.50 para movilizarnos y en las calles presionar a efecto de que el gobierno cumpla sus compromisos sabemos que en educación han sido múltiples los compromisos y ninguno se ha atendido entonces el gobierno debe reflexionar el gobierno debe ser coherente con lo que se ha comprometido y hoy encontramos los trabajadores que la forma de hacerlo es mediante presión en las calles maestros auxiliares de educación mañana a las 9 y 30 de la mañana en Camaná 5.50 nos concentramos así José agradecerte la oportunidad y un abrazo fuerte de la distancia gracias RCR la red que comunica y une al Perú